No quería vivir que no me quería No quería vivir que no me quitarse la tía Me fui una pastilla para darme valor Gritando el mar y estaba tomando medidas Y de otra mitad allá en mi lugar Me di tu asociaciones, me esperaba y me diera Dice que la gracia es que yo te voy a lograr No quería vivir que no me quitarse la tía No quería vivir que no me quitarse la tía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!